Bueno, buenos días, estamos aquí en Hotel Royal Plaza Ibiza, donde terminamos este año el Ibiza Health Amity Tour, que hemos recorrido por diferentes hoteles y agroturismos de la isla para promocionar y fomentar un estilo de vida sana y de bienestar. Nos encontramos con Eduardo, el director del hotel, y nada, vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos cuente un poquito, pues eso, la historia, los valores de este sitio donde nos encontramos. Bueno, pues buenos días y gracias. Gracias por contar con el Royal Plaza para esta iniciativa tan interesante. Bueno, pues nos encontramos en el Royal Plaza, hotel histórico de Ibiza, abierto en 1980, acabamos de cumplir ahora mismo 40 años, y bueno, pues es un hotel de vocación urbana, 7-8 meses al año y luego 4 meses, los 4 meses de verano, pues hacemos la actividad estival de Ibiza con todo el mundo. Bueno, la verdad que sois una referencia aquí en la isla y en la ciudad de Ibiza porque sois de los pocos hoteles que estáis abiertos todo el año y es de valorar, la verdad, también el esfuerzo que hacéis y dais un servicio a la ciudad que es muy necesario. Sí, bueno, también estamos ya establecidos, pues digamos, no como un meeting point, pero sí, somos la sede, pues de la sede de la asociación de los rotarios, de la asociación contra el cáncer, de los amigos del Museo de Arte Contemporáneo, o sea, bueno, estamos perfectamente integrados con todo lo que es la vida social y cultural y empresarial de Ibiza desde hace ya muchos años. La verdad que genial, os recomiendo a todos visitarlo también en vuestra visita a Ibiza, y bueno, ya centrándonos un poquito en lo que os atañe aquí a Ibiza Gelsar Beauty, es el club de salud y bienestar de fomento del turismo. Bueno, ¿cómo ves este tipo de iniciativas que tenemos para fomentar este tipo de turismo, como la clase que hemos tenido hoy de Pilates, con una magnífica profesora como Vanessa, para que la gente conozca esta Ibiza, que es lo que queremos todos? Bueno, o sea, me parece magnífico porque la verdad es que yo creo que incluso los propios ibitencos no llegamos a conocer la amplitud de todos los servicios relacionados con lo que es el bienestar, la salud y demás que se ofrecen en Ibiza. Cada hotel dispone de algunos servicios al respecto, luego hay un montón de clínica, residencias y demás que la verdad es que ofrecen un gran servicio. Y lo que a mí me parece ideal, bueno, sé que hay destinos realmente especializados en esto y que quizás Ibiza está un poco tomando este curso de ofrecer todos estos servicios, sobre todo por el hecho de que, como digo, Ibiza, para mí uno de los secretos de Ibiza es que no es que sea una isla con un solo razón o motivo por el que venir, yo creo que la magia de Ibiza al final es que cada uno encuentra lo que viene a buscar, partiendo de una base que todos conocemos, para mí Ibiza, si lo tuviese que definir, lo definiría como un paraíso a hora y media de cualquier capital europeo. Entonces, en una hora y media no creo que haya otro destino en toda Europa que te permita, hay una palabra en francés que es el DPismo, que es salir de tu ciudad y en hora y media estar en un entorno totalmente diferente al tuyo, pienso en Oslo, en Berlín, en Roma, y una vez llegado aquí, cada uno según su interés va a encontrar lo que desea, la astronomía, la naturaleza, el mar, el ocio, y si además a esto, pues con la cantidad de profesionales varios que hay en Ibiza añadimos todo lo que es la parte de salud y bienestar, pues yo creo que es el destino ideal para todo esto. La verdad que sí, instalaciones, infraestructuras también como tenemos en la isla, creo que es una manera de alargar la temporada como muchos queremos también, pues fomentando también este tipo de turismo. Y bueno, y ya centrándonos aquí en el hotel, cuéntanos un poquito qué tipo de servicios wellness ofrecéis para vuestros clientes. Pues mira, nosotros la verdad es que en los últimos años le hemos dado un gran impulso a esta parte, contábamos con unas instalaciones ya un poquito que no estaban ya update y bueno, entonces la verdad es que hace un par de años hicimos una reforma bastante importante en nuestro centro de salud, equipamos el centro de salud con una maquinaria de la empresa jacuzzi, con saunas secas, sauna húmeda, ducha tropical, un jacuzzi para tres personas, una zona de sala de masajes, hemos renovado también la zona del gimnasio, ofrecemos una zona de solar, hemos hecho ahora mismo esta mañana la actividad, que es ideal, yo todas las mañanas me encuentro cuatro o cinco personas haciendo un salón para el sol o lo que sea, o sea, tenemos dentro de la particularidad de que es un hotel familiar, que es un hotel doméstico, es un hotel también, pero la verdad que tenemos aquí a un paso todo, es lo bueno y ofrecemos pues lo que digo, es una reforma que hemos hecho últimamente bastante importante. Bueno, la verdad es que yo también conozco la parte del equipo muy profesional también que estéis trabajando y nada, ha sido un placer, un placer hablar contigo y conversar y que la gente también conozca un poquito todo lo que tenemos aquí en Ibiza y desde el fomento del turismo con profesionales también como tú, entre todos apoyamos a la isla para que sigamos siendo una referencia como un destino turístico y como has dicho bien, que Ibiza lo ofrece todo, al final, yo creo que ese es el mensaje, al final, el mensaje es que busquéis lo que busquéis y lo vais a encontrar en Ibiza, eso es, pues muchas gracias, adiós. Adiós.